Queremos agradarte Dios, aleluya Gloria a tu nombre Jesús Consume con tu fuego todo lo que hay en mí Que no sea agradable a ti Y que cada día que pase te pueda yo servir Con un corazón limpio mi rey Consume con tu fuego todo lo que hay en mí Que no sea agradable a ti Y que cada día que pase te pueda yo servir Con un corazón limpio mi rey Y no te detengas Señor hasta haber acabado Tu obra en mi vida No te detengas Señor hasta haber transformado mi corazón Y no te detengas Señor hasta haber acabado Tu obra en mi vida No te detengas Señor hasta haber transformado mi corazón Consume con tu fuego todo lo que hay en mí Que no sea agradable a ti Y que cada día que pase te pueda yo servir Con un corazón limpio mi rey Consume con tu fuego todo lo que hay en mí Que no sea agradable a ti Y que cada día que pase te pueda yo servir Con un corazón limpio mi rey Y no te detengas Señor hasta haber acabado Tu obra en mi vida Y no te detengas Señor hasta haber transformado mi corazón Y no te detengas Señor hasta haber acabado Tu obra en mi vida Y no te detengas Señor hasta haber acabado mi corazón Y no te detengas Señor hasta haber acabado mi corazón Hacer acabado tu obra en mi vida Y no te detengas Señor Hasta haber transformado mi corazón Dios útil quiero ser Toma mi vida, fórmame Dios útil quiero ser Toma mi vida, úsame Dios útil quiero ser Toma mi vida, fórmame Dios útil quiero ser Toma mi vida, úsame Usa mis manos, usa mi voz Usa mi vida, fórmame Y usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida Dios útil quiero ser Dios útil quiero ser Toma mi vida, fórmame 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 Y usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida Aquí estoy, usa mis manos, usa mi voz Y usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida Aquí estoy, usa mis manos Y usa mis manos, usa mi voz, usa mi vida Aquí estoy, Dios, tú te quiero ser Toma mi vida, fórmame Dios, tú te quiero ser Toma mi vida, úsame Dios, tú te quiero ser Toma mi vida, fórmame Dios, tú te quiero ser Toma mi vida, úsame Y usa mis manos, usa mi voz Usa mi vida Aquí estoy, usa mis manos Y usa mi voz, usa mi vida Aquí estoy, usa mis manos Usa mis manos, usa mi voz Aquí estoy, usa mis manos Y usa mi voz, usa mi vida Y dispuesto estoy Toma mi vida Toma mi vida, fórmame Levante sus manos Levante sus manos, mi hermana En esta mañana Y dígale Señor Usa mi vida, usa mis manos Usa mis manos Úsame Señor Aquí estoy, aquí está mi vida Vamos mi hermano Venga a subir en el altar